Estuve en una que no me acuerdo cómo se llama, estuve en otra que era de tres pisos, en la house creo que se llamaba, en Teatro Victoria, que también es bueno, y son tres salas, tres, cuatro. Te llevo tres horas de diferencia, como madre, de pronto por eso, ya que te metías en los live de qué horas más o menos, en los tempranos o en los que no en esta hora, pues porque no sé en qué te ocupes, sin el día o en la noche. Si yo, yo en estos días he transmitido temprano, hasta ahora, así, antes yo tengo 23 años. Yo voy a buscar trabajo. Yo esperé en ese momento, nada. Ay, sí. Esperamos que me resulte algo. Le voy a decir a Serena y me dice si sí resulta algo de ella. Porque me dijo, es que ya me tenía trabajo yo, es que en Dóminos. Entonces, no es Pisa. Y yo le digo, no. Si se le tengo trabajo yo, es que sí, yo le digo, ¿por qué? Que porque el, el gerente es, es un cliente mío y la que manda a los gerentes es la novia. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Franklin, no sé. Me da miedo. Voy a trabajar en el jefe de la José Orlando. ¿Cómo estás, Alexander? Buenas noches. Me da miedo. Si fuera bien, ven para acá, me iría, pero yo siento que no soy capaz. Ma, entonces yo le dije yo no. Entonces yo le dije, no, ma, porque después de más que eso es o estar en la cocina o atendiendo a la gente. Yo creo que voy a atender más gente. Y segundo, como es comidas, eso es de domingo a domingo. Y normalmente eso está en donde? En los centros comerciales. Y yo no quiero volver a un centro comercial. Entonces, yo le dije no. Yo le dije no, yo en un centro comercial no quería volver. ¿Por qué? Jefer, todos los días. Ay, pero mira, no, esta policía es hambullosa. Fercha, ¿por qué? Me alegra mucho Alexander. Yo veo aquí en Canadá. Jefer, lo que resulte, pero que no sea un centro comercial. Sí, pero que no sea un centro comercial. Sí, pero que no ocurre. No, no, no. No, no, no. Me alegra mucho. No, no. Sí, pero que me alegra mucho. Sí, pero que no hay nada. Bueno, no, 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 eso es lo que se les gusta hacer. 2, trago eso. Sí. No, trago así. Tengo mucho idea en máquina de color. Franklin, sí. Laurel en el médico. Hola, Tina. ¿Te es ahí? Hola, Fer. Gracias. Ahí puedes echar el café en este momento. ¿Veo? Alejandro Fernández. Sí, tranquilo. Ay, quiero caminar. Espero que te voy a caminar penejosita. A ver, a ver. Ay, hay que caminar penejosos. Ay, hay que caminar penejosos. Y hay que caminar penejosos. me dio 1.63 no, si no, no soy eso como el número 2 ay, esperaba ese chuchito en el peñón ay, yo estuve por allá hace 15 días estuve por allá hace 15 días ay, no, qué pereza mira, 1.63, yo creo que ya dije, es cierto es que estoy ciudadanía eso, ¿cómo se llama eso? el malecón vamos a ver, Jefer madre, ya se cosean pirumpié pobre, el fruto porque lo le digo es que empiezo a ver con el sol tiene que llamarle para el vino Alex no, un barco no pero en el intestino ya veo la técnica que chiva, tú tienes el palo bien marcado no lo tengo bien marcado no es por ella la vaca Lola, la vaca Lola en asesoría comercial vea pues no me mía perra pero yo no me escucho hablando porque si no no transmitiría